Más actividad hubo en el Autodromo de la Plata, ahora nos vamos a ocupar de las TC Pickup, donde Mariano Werner había marcado el mejor registro clasificatorio y a 4 vueltas del final, Juan Pablo Giannini, el hombre más ganador de la temporada con 4, lo superó en una maniobra memorable, que comenzó en la última curva de la vuelta anterior y luego en la segunda curva de la vuelta lo pudo pasar de una gran maniobra por afuera, el viejito todavía puede pasar por afuera, dijo Juan Pablo, vamos a estar escuchando ahora con Mariano Riviere. Tercer lugar para el Bochita Cientini. Sí, que Ortelli le cedió, digamos, levantó para que él terminara tercero y entrara en la pelea por el campeonato, está lindo el campeonato. En 3 puntos y medio están encerrados los dos, 135 puntos y medio tiene Giannini, a medio punto está Werner y a 3 puntos y medio con este resultado del Bochita está Diego, así que muy pero muy lindo. Campeonato que se define el último fin de semana de noviembre en el Autódromo de la Plata. Así es, muy bien. Bueno, el más ganador de la temporada Giannini y el más ganador de la categoría, porque son 48 carreras que hubo, ganó 14. Tal cual. Así que muy bien el hombre con sus números. Así que bueno, repasamos entonces todo lo ocurrido en La Plata con las TC Pickup y la victoria de Juan Villanino. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Penúltima fecha de la temporada de las TC Pickup en el Roberto Mouras de La Plata. Los ganadores de ambas baterías, Mariano Werner y Juan Pablo Giannini largando en la primera fila. En la segunda, Guillermo Hortelli con Gastón Massacane. Y en la tercera, Diego Ciantini con Lucas Valle de muy buen fin de semana. Werner tomaba la punta. El tres veces campeón de la categoría lo perseguía tenazmente. Y ya veremos de qué forma después iba a superar al de Paraná para quedarse con la victoria. A poco de andar, se salía de pista Gastón Massacane. Miren ustedes, solito se iba el rayo afuera que terminaba abandonando la competencia. El tercero era Guillermo Hortelli. Por el cuarto lugar peleaban Juan Martín Truco con Diego Ciantini. Mientras tanto, el subcampeón de la categoría, Andy Hacos, se iba a boxes. Entonces, perdiendo puntos muy importantes en la copa. Ciantini que iba por un lado y por el otro. Parecía no poder en un momento con el piloto de tres algarrobos. Pero al final, en esta precisa maniobra, lo terminaba superando para convertirse en tercero. Allí vemos cómo ya venía defendiéndose con una camioneta que empezaba a patinar Mariano Werner. Y a poco del final, lo encaraba por afuera en el curbón Juan Pablo Ciantini. Y terminaba cristalizando una gran maniobra. Porque miren cómo Werner resistía, parecía aguantarlo. Se respetaban bien esta vez ambos contendientes. Y el saltense, ahora sí, en la curva del molino, terminaba quedando adelante mientras su equipo lo festejaba. Ortele iba perdiendo rendimiento. Iba a caer en la fila india. La victoria de Juan Pablo Giannini. Segundo Werner a solo 27 centésimos. El tercero Ciantini terminaba a casi 16 segundos. Una ventaja tremenda hicieron todas sus picapas Ford y Toyota, respectivamente, de quienes se llevaron todas las miradas. Truco fue cuarto, Lucas Valle quinto. Sexto Arteli. Séptimo en gran trabajo. Muy buena carrera final. Tomás Abdala. Octavo Chapur. Noveno Agustín Martínez. Y décimo Manu Urcera. La cuadriculada a la vista. El final de la carrera. Solo queda una fecha, el gran premio coronación de Giannini a Werner. Solo medio punto en el campeonato. Y el tercero Ciantini está a apenas 3 puntos y medio. Será, sin dudas, una definición apasionante. Nada, un carrero en esas carreras que te gusta correr con el rival más fuerte que Mariano. Lo viene demostrando lo que viene haciendo. Y nada, sabía que iba a ser dura. Hasta mitad de la carrera éramos parejos, un poquito era mejor él. Y nada, insistí toda la carrera, siguiéndolo. Y dije, en algún momento se va a caer. Y bueno, a mitad de la carrera empezó ir de cola, un poco de la camioneta. Cuando me le vengo, vi que empezó a ir muy lento. Y bueno, dije, era la salida a la recta y el fondo a la recta. La verdad que me tiré por afuera en el currón. Como vine. Nada, puse todo. Puse todo lo que tenía que tener. Sabía que estaba Mariano al lado de adentro y no me iba a regalar nada. Y nada, la puse a fondo a la camioneta. Y dije, bueno, ahí vamos. Y la verdad que salió una maniobra de esas que sale una. No salen muchas. Nada, como digo, me puse en modo moto de verdad. Esta maniobra queda en la historia. Así que nada, ganamos una gran carrera. Me motiva, me motiva correr contra Mariano, contra todos los chicos. Que realmente son la referencia hoy del automovilismo nuestro. Y estoy más grande. Y lo disfruto mucho más, ¿no? Es la verdad, el viejito este todavía sigue vigente. Sigue tirándose por afuera. Y nada, eso para mí hace cuenta que bajé 20 años. Y así que nada, me bajo muy feliz de esto. En Comodoro de hoy, cometí un error en la frenada. Perdí muchos puntos. Pero bueno, hoy vuelvo a estar presente y poniendo todo. ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, y de esta manera ponemos punto final al Campeones News del día de hoy. Les recordamos que el próximo fin de semana estará corriendo el turismo carretera, la penúltima fecha del año, en el autódromo de Toai, en la provincia de La Pampa, como siempre acompañado por el TC Pista. Ahí se está disputando la Copa de Plata. Está corriendo el MotoGP en Malasia también, ¿eh? MotoGP en Malasia. Y corre el Bebu Shirolami y también habrá rally en Villa Dolores. Bueno, como siempre les recomendamos nuestra web, la más visitada, campeones.com.ar. Nuestras redes, estén atentos porque se viene un sorteo. Vemos charlando, se viene un sorteo, atentos todos. Unos vinos, vamos adelantando, unos vinos campeones. No, no saben lo que yo, miren que yo ya casi no tomo alcohol, pero tomé media copita. A Charly también le encantó. Muy ricos, muy ricos vinos. Con premio internacional el vino, ¿eh? No es cualquier vinito. No, tiene cuerpito, aromático. Bodega de La Pampa, muy buen vino de la Patagonia. Muy frutado, un vinito argentino, claro que sí. Así que métanse allí en nuestras redes, arroba campeonesnet. Al hombre lo encuentran como arroba claudio leñani o arroba claudio leñani, depende de la red. Yo soy arroba narasol. Y sí, allá dije que tengo novio, había algunos enojados. Sí, dije, ya está, me ennovié. Bueno, bien, que sea con felicidad, Yoli, para que llegues al altar. Bueno, nos vamos, nos despeguimos televisivamente hablando. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes, nos pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube en Campeones Media a las 10 de la mañana con el arranque y a las 12 con Campeones. Ahora el próximo compromiso será a las 8 de la noche del sábado con Campeones Clasificación. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía. ¿Quiénes vienen ahora? Ahora vienen los grandes. ¡Ah, imperdibles! Programón, ¿eh? Programón de los grandes campeones. Imperdible, un show de Risa. ¿Quiénse ahí? ¿Sirvan, si hay listo? Con el toto de Che Garay. Un beso grande para todos. Nos vemos entre 7 días. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!